3, 2, 1, dale Izquierda 6, 100 Izquierda 5 Izquierda 4, 110 Derecha 6, 110 Para derecha 4, 110 Izquierda 3, 300 Derecha 6, 160 Con cuidado, giro derecha 1, ojos de cierra Derecha 3 Para izquierda 3, 300 Muy larga, 150 Giro derecha 1 190 Para derecha 4, 150 Con cuidado, giro derecha 1, se estrecha 100 Izquierda 6, 70 Con cuidado, derecha 2 Recorta un poco Izquierda 2, ojos de cierra Se estrecha, 110 Sobre rasante larga, 150 Pequeña rasante, 190 Izquierda 5 Para derecha 4, 100 Derecha 3, 70 Con cuidado Derecha 5, sobresalto Izquierda 2, 190 Para izquierda 4, se cierra Sobre bache, 110 Derecha 6, 190 Derecha 6, sobre rasante larga, 190 Para derecha 5, con cuidado Derecha 3, derecha 2 Izquierda 2 Tiro izquierda 3, 70 Tiro izquierda 3 Para ojo derecha 2 Recorta un poco Se estrecha, 70 Izquierda 6, 400 Acelera Con cuidado 70 Izquierda 6, 100 Izquierda 6, 100 Para derecha 4, muy larga Pequeña rasante, 300 Derecha 6, con cuidado 190, 50 Izquierda 5, 150 Para derecha 4, 110 Giro derecha 1, recorta un poco 60 Derecha 2, horquilla a la izquierda 300 300 Giro izquierda 1, mantén Muy larga Giro derecha 1, recorta un poco Sobre rasante larga, 190 Derecha 2, ojo se cierra, 70 Para derecha 4, muy larga 160 Izquierda 3, no atajes 190 Sobre rasante larga Sobre rasante larga Izquierda 4 Izquierda 2, sobre bache 300 Muy larga Izquierda 2, recorta un poco 30, con cuidado Para ojo derecha 2, ojo se cierra Se estrecha Neta Der Tua Tua ¡J serving! Tua Tua S Tua